Hola que tal, soy BlenderMan14 y aquí os traigo otro nuevo tutorial en el que vamos a aprender a como subdividir lo polígono del plano del suelo para poder suavizar el suelo o poder trabajar con él en Blender. Y bueno, es muy fácil y sencillo, pero bueno, vamos allá. Primero que nada vamos a pulsar AA, bueno no, primero que nada voy a activar el screencast. Vale, ya sabéis, la tecla que pulsa. Pulsamos AA y eliminamos todos los elementos con X, delete, vale, añadimos un plano con Shift A, MeshPlanet, lo escalamos con S, sobre todo los ejes, vale, lo, ahí, vale, vamos a modo edición con tabulador o simplemente clicamos aquí, y vamos a Edit Mode, pulsamos W para subdividir o vamos a aquí, subdividir, vale, o subdividir aquí, y aquí en Numbers of Code ponéis mínimo 40. Voy a poner un poco más, 60, para mi entrada más, polígono IC ahí, mejor quedará al final, pero el rendimiento será mayor, se quedará más pillado. Vale, y bueno, voy a quitar el fondo este porque no me gusta tenerlo ahí, así que voy a quitarlo. Vale, voy a ver si encuentro donde se le daba esto. Vale, aquí en Display, Green Flu y quitamos los ejes. Vale. Vale, y una vez hecho esto, vamos a Vista 7, seleccionamos el polígono con A, pulsamos C para activar el modo de subrayador de polígono, y vamos a ir... Bueno, antes de nada, antes de hacer esto, voy a borrar esto, vamos a elegir el plano en modo Object y vamos a Smooth. Vale, pulsamos C, y ahora sí subrayamos el camino, por ejemplo, no sé, hay una montaña, aquí otra más pequeña, aquí voy a activar el modo cara, ahí, aquí otras, bueno, y ya como vosotros queráis, no sé. No sé, podemos dejar aquí en medio un río, de todas formas, río, en nuestro tutorial aprenderemos cómo hacerlo. Vale, y entonces, por ejemplo, bueno, no, el río, ahora lo hacemos. Elegimos esto, lo subimos, veis, subimos, y vamos a, aquí, bajamos y vamos a Smooth Vertex. Vale, para que pille de mejor forma. Y bueno, pues, veis que eso apaña una especie de cabaña, de apodito, vamos a modo Object y pulsamos de nuevo Smooth. Bueno, de nuevo, si no lo habéis pulsado antes. Vale. Si queremos que uno se lo temo que otro, pues, simplemente deseleccionamos y seleccionamos otros. Vale. Y bueno, pues, veis que se puede formar la montaña y, bueno, y todo ese rollo del terreno. Podemos seleccionar los lados. Seleccionarlo. Hacer que bajen. Y es mutearlos. Siempre hay que mutear para que se quede mejor resultado, que si no, se queda muy poligonizado. Que eso sirve para videojuegos como Minecraft y todo eso, pero, pero bueno, mejor, que queda mejor así. Y bueno, para hacer un río, o al menos para hacer solo la vertiente, tenemos que pulsar en Modición A, para deseleccionar lo que tenemos seleccionado, C y ir viendo el camino que hará nuestro río. Bajamos, muteamos, y ya veis el terreno o la vertiente que seguirá nuestro río. Y bueno, pues, veis que es muy fácil y muy sencillo. Lo que pasa es que, o cuesta primero mucho, bueno, o cuesta, pero luego ya no cuetará tanto. Vale, voy a añadir una luz para que veáis como se queda el resultado. El Lamp Point. Veis, y en Texture, veis, y que pasa, porque si nos vamos abajo, no se ve. Para ello, para que se vea, vamos a ir aquí, pulsamos Shift D, deseleccionamos, y vamos a, vamos a, a ver dónde era esto, en Modo Edición. Seleccionamos, seleccionamos todo, y vamos a, recalculate, Flip Direction. Entonces ahora, el plano que teníamos de antes, y el de ahora, vamos a, juntarlos. Seleccionamos los dos, y Control J. O, bueno, o mejor lo podéis hacer, vamos aquí y ponemos Join. Aquí no sé por qué no me lo une. Bueno, pues vamos aquí, y el plano lo metemos en el otro. A ver, entonces ya, se ve desde arriba, y desde abajo. Vale. Ah, que bueno, en el juego no debería de mirar hacia abajo, a no ser que la cámara no tenga propiedades de que atraviesen la materia. Y bueno, pues eso es todo, chicos. Si os ha gustado el vídeo, dale a like, comenta, suscríbete, y bueno, hasta el próximo tutorial. Que voy a hacerlo, no sé si lo haré de Blender, o tutorial normal. Y bueno, adiós.